¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Estamos... ¡Suscríbete a foda, porra! ¡Os gringos están todos ahí, porra! ¡Cadé los porques de Brasil! ¡Cadé los crash! ¡Cadé los patitores! ¡Cadé los patitores! ¡Y aquí, veste, porra! ¡Aló! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Horón! ¡Bien! ¡Cadé los patitores! ¡Comay! ¡Bien! ¡Cadé los pat niceles! ¡Con eso! ¡Kadé los patitores! ¡Tres! ¡Recha mi entusión! ¡V经ó el funcion de China! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!